Díselo, oye, bonito, original Tus besos son los que me dan la alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entera Tus besos son los que me dan la alegría Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!